El país más importante del mundo Que además no suele tomarse con humor Este tipo de coincidencias Tan jocosas Y que se está financiando potentemente nuestra organización Mientras tanto por estos lados Delgado no pudo elogiar A Pfizer Sin nombrar a la competencia del medio ¿Cómo? ¿Qué hizo? Le preguntaron qué pasaba con esto ¡Oh! ¿Qué pasó con un Macron? ¡No sé qué! ¡No sé qué pasa con las de por milón! ¡Omicron! ¡Ah! ¡Omicron! Y entonces Delgado Dice no, te importa Porque nosotros tenemos El contrato con Pfizer Y nos van a traer vacunas Y Pfizer siempre nos va a dar la más moderna y eficaz Sí, y moderna que nos va a dar La más Pfizer La más Pfizer Y de la libertad responsable Señor Qué gracioso es este Delgado Que no puede La usa para mencionar La virtud de Pfizer Usa a sus competencias Ya mismo Sáquenlo a Delgado De ahí Por favor Sáquenlo a todos La ONCE Sáquenlo a Delgado De ahí Y la otra cosa Muy estúpida Que sucedió Que es preciosa también Es la La actitud inmediata Digamos que ¡Cierre frontera! ¡Nueva cepa! ¡Cierre frontera! Es muy buena esta reacción Porque demuestra al instante Lo idiotas Que son las autoridades Y deja de evidencia La sobreactuación teatralizada De impacto interno Por lo tanto Lo idiotas Que nos consiguieran A nosotros también ¿Verdad? Tranquilos Estamos al mando De la situación Tranquilos Ya cerramos la frontera Bueno No necesitan ni aclarar Lo que están al mando De la situación Porque ya nos dimos cuenta ¿Verdad? Están al mando Por eso perdieron El 90% De los oficialismos En las elecciones Post-COVID A lo largo y ancho Del mundo ¿Verdad? No se pongan Tan al mando De la situación Y no Claro Seguro que no entró Todavía Esta nueva cepa Y cerrando la frontera Así Prohibiendo Todos los extranjeros Vamos a Nos vamos a quedar Inmunes ¿Verdad? Vamos a salir Indemnes De esta situación No Ya se reportó En muchos lugares Como dirían Los adoradores De la religión Maradoniana LTA La tenés adentro Banana Es la misma reacción Que tiene Y que siempre nos preguntamos Por qué lo hacía Que tiene Y ahora vemos Por qué lo hacía La pelotuda De la película De terror Que cierra Todas las puertas Y ventanas Y todos sabemos Que ya tienen La asesina Dentro de la casa Menos ella Que nunca había Una película de terror Lo increíble Es que las autoridades De los países Que en este caso Son esa Esa mujer Cerraron fronteras Pero sí vieron Una película de terror De este mismo director Hace menos de dos años Sí Y estaba adentro ya El asesino Reaccionó Exactamente igual Caso especial Caso especial De idiote Es el de Israel Completito Que reimpuso El PCR Obligatorio A sus propios ciudadanos Que vuelven De los viajes Y cuarentena Tres días Tres días De cuarentena A los vacunados Y siete A los no vacunados Creo que es Para pijotear A los no vacunados Porque de ninguna manera Se justifica En cuarentenados El doble Cuando estamos hablando Justamente De una cepa Cuya importancia Radica en la constatación Del escape inmunitario Que quiere decir Que los anticuerpos Generados a través De la vacuna No la ven Ese sería El rasgo Potencialmente Y en cierta medida Tampoco es algo absoluto Lo que pasa es que Cerraron todo Antes de saber bien Cuál es Digamos La violencia De contagio Y que son hipótesis ¿No? En base a las características Esto falta información Para estar seguro De que eso es así De ahí procedería La peligrosidad Digamos Y la incidencia Si no No sería importante No tendría nombre No tendría El tradicional Darwin Tanta medida Bueno Por eso Pero la especificidad De la medida Claro A los no vacunados Eso es lo que me parece Que es para pijotearlo Para darle un tatequito A la pasada ¿Entiendes? Israel tiene cierta molestia Israel tiene una molestia Grande con los no vacunados Porque arrancó primero Iba muy bien Y después se frenó Se trancó Se trancó Y ahí tiene una población Además de ultraortodoxos Que no tiene No tiene Cristo Que los vacune No hay forma Bueno no Cristo no va a poder Vacunar a nadie En Israel Mal vendría Cristo A clamar por vacunas En Israel Señor Yo no creo que funcione La verdad Pero bueno Si Israel Fue el que Más radicales Medidas tomó O medidas más radicales Tomó Para armar mejor Y más rápido Y más específicas Y separando siempre A los vacunados De los no vacunados Por eso es que le digo A mi gente A mi gente no vacunada Que Que se vacune Ninguna desventaja Sanitaria Evitada por la no vacunación Ningún purismo Orgánico Jactancioso Ninguna tarima moral Paga el precio De ser el tente en pie De la sociedad Permanente Donde cada uno Que va a tener Le pegan a la nuca Y sigue Señor Si acá el porcentaje Quedó muy chico Además porque Hay un 93% De población vacunada Mayores de 12 años En Uruguay En Uruguay Sí Sí, sí Por eso Por eso quieren vacunar A los guachos Porque son los que Nos están trancando No se sabe qué Porque ya no No hay posibilidad De ninguna inmunidad De rebaño A nada Porque No es más Ese el objetivo Señor Porque no funciona Así Porque son ineficientes En ese sentido ¿Verdad? Entonces Sigue sin entenderse Esta cosa de Pero hay que poner Por delante El objetivo Colectivo Ya no es más El objetivo Es individual El objetivo Es disminuir La posibilidad De severidad Del El curso De la enfermedad Pero no existe más Ningún Tipo De ilusión De inmunidad De rebaño Algo Que no No evita Los contagios O sea No anula Los contagios Algunas Pero bueno El punto cuál es El punto de darse cuenta Que cuando te transformaste En el chivo expiratorio De todas las sociedades Y cada uno Cada vez que pasa algo Pum Te pegan un Saque Nunca Y bueno Ya está Perdiste 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 Y es una situación En la que Siendo adulto Te encontrás Más de una vez Así que está Este Y esta Esta nueva Esta nueva Yepa Omicron Variante Sí Están Variante Sí Tiene una Supermutación Justamente En la En la En la codificación De la proteína espiga Exactamente Que era lo que decían Todos Que iba a pasar Que era casi Inevitable Y algunos decían Que esto iba a pasar Más rápido Todavía Justamente Por la aceleración Que produce La vacunación Justamente Es una Es una Es una de las Hipótesis Otra hipótesis Es la interacción En África Del Coronavirus Con Gente Con problemas De inmunidad Por ejemplo Por la Epidemia De HIV Si era algo racista Dije La mierda Lo miré Lo miré firme Ricardo Porque dije Uy se va al diablo A fin de año No 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 Un problema Muy serio Que es la alta Circulación No ahí está bien El porcentaje De población Con HIV Ah sí Que esta está Toda HIVizada Genera gente Con problemas De respuesta inmune Que genera Que el virus Este mucho tiempo En esas personas Y de esa forma Puede acumular Mutaciones Por eso es absurdo Que no se haya Hecho un esfuerzo mundial Por vacunar Razonablemente Es mucho más razonable Que cerrar fronteras Como medida Pero bueno Sí Esa es la Que tira Tedros También Que dice ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Qué querés que hagamos Tedros? ¿Qué querés? Que produzcamos Tedros quería Que producir 12.000 millones De vacunas Y esperarlas Guardarlas todas En un freezer Y esperarlas Ahora sí A la cuenta de 3 Nos vacunamos todos ¿Ves? 1, 2, 3 ¡Ahora! No, no hiciste eso Tedros Sos un paloma No puchonas No puchonas Tenés que producir Tres veces más De lo que producías De vacunas En total En un año O sea El mundo producía 3.000 millones De vacunas Y tenía que producir 12.000 millones En 6 meses Y encima Tedros Quería aguantarla Toda y vacunarla Todo al mismo tiempo Ah, Tedros Comprate un Juego de Realidad virtual Metete en un Metaferso Y hace todo eso Querés hacer En la vida Eso es imposible Y bueno, sí Si uno mira La mayoría de los temas De solidaridad mundial Es así No es la vacuna No es Tedros Es así Bueno, funciona así El mundo Nos guste o no Funciona así Y funcionó así Todo el tiempo La naturaleza humana Señor No vamos a ningún lado Negar la naturaleza humana Oh, qué horrible No nos pudimos vacunar Todos al mismo tiempo No, no sigamos Por los datos Al mismo tiempo Agilada Pero aparte Es eso Es ahora Van a tratar de Establecer Cuál hipótesis Por qué pasó esto La mutación Es un poco exagerada Parece Y está Demasiado radicada Ahí en la espiga En la proteína de espiga Señor Que eso Tira un poco más agua Para el molino De lo que dice No, no No vacunemos Pandemia No seamos Oh Que va a sobre mutar Por ahí Pero igual Eso no quiere decir Ni que sea más contagiosa Ni que sea Más virulenta Ni nada Hay que ver Hay que ver Todo eso Falta tiempo Falta tiempo Recordemos que las vacunas ARN mensajero A lo que apuntan Es exactamente A la proteína espiga Sí, eso es lo que mutó Y eso es lo que se supone Que es de importancia De este caso Porque puede empezar A hacerse invisible Porque esas mutaciones Pueden haber llevado A cambiar Digamos La composición del virus Lo necesarios Para ser invisibles Y por lo tanto Ellas deberían estar Haciendo otras vacunas Así que los no vacunados Haciendo vacunas Con las nuevas No nos vamos a tener Que vacunar Todo de vuelta Bueno, hay que ver Hay que ver Qué pasa Igual nos vamos a tener Que vacunar Todo de vuelta Bueno, sí Antes me quise Nos vacunar Todo de vuelta Sin nada Por la delta No va Hormigón No como nada Con el hormigón Yo estoy a favor Estoy a favor De toda la vacunación Mira de los niños Que no tienen sentido Porque sí Justamente Yo sí Pero solo para mostrarle Que su padre Es un posilánime Que no puede Que pierde Se deja quebrar el brazo Listo Exactamente No se lo quiebra No, no, no Acepta pacíficamente Que le quiebren el brazo No, acepta Después de que ve el brazo Partido en dos Que se lo quebraron Mi mamá No, no, no Al final que no pude Mirá, papá no pudo ¿Qué vas a hacer? Dale, metete esta porquería Para dentro Dale, dale Y me decía Callado Por el bien colectivo Pero qué bien colectivo Si no tenemos No, no, cállate la boca No repitas pavada Y ahí le pego Un sopapo Y le digo Dale, vacunalo Allí no vamos Este Está Y entonces Todo esto A todo esto Eh Carolina Con